FANTASIC SHOW PRESENTA TIENESTO ES EL COMPARTE SU EXPERIENCIA DEL 2020 CON SUS FANS Hola a todas y a todos, yo soy Karto Para abrir este 2020 con toda la energía, Tienes Tuesel viajaría unos días atrás a Miami junto a su gran amiga, la cantante chilena Kami y en el mismo día, impactaría con un reflexivo mensaje a través de redes por el año entrante, feliz año, espero que estén rodeados de mucho amor comenzaría el mensaje compartido en Twitter 2020, un año tan raro y angustiante a pesar de todo me llevo tantos aprendizajes y un crecimiento personal muy intenso deseo que el próximo sea más lindo y mejor para todos, gracias por su amor incondicional horas después, la cantante represa, volverá a escribir a través de Twitter para expresar así, los abrazo fuerte, gracias por tanto mensaje llenos de amor Hola 2021, estoy con muchas ganas de llenarlos con mi nueva música, desde lo más profundo de mi corazón y ojalá poder volvernos a encontrar, gracias por todo, los amo compartiría así, 2020 fue un año crucial para el famoso artista, ya que debido a esto ya sabes, toda la cuarentena tuvo que posponer su última gira, ya se suspendió su show en marzo en Movistar Arena, además, testemente pondría punto final a su romance con Sebastián Yatra, aunque claramente debido a este corte, empezarían 11 fin de rumores, de un nuevo amor que tendría que surgir con Tini Stessel, pero aún así, Tini, supo conquistar con sus nuevos temas y además con su último álbum, Tini, 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 el cual contiene éxitos como, ella dice, un beso a Madrid, playa y te olvidaré. Por otra parte, el miércoles, Tini se mostraría para celebrar y dar su opinión más sincera, acerca de que, en Argentina ya se hizo legal el aborto, la artista que siempre se mantuvo en reserva respecto a su postura frente al debate, por la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito, celebró la resolución de la Cámara de Senadores, que finalmente dio luz verde al proyecto presentado por el propio gobierno y que a su vez es acompañado por otro, el plan de los mil días, que acompaña a la persona gestante durante todo el embarazo. Se terminó el temor de convertirse en delincuente por no estar preparada para seguir adelante con un embarazo. Comentaría si Tini Stessel, acerca si está a favor o en contra del propio aborto. Tini reveló que es una opinión totalmente privada, aunque sí festejó que finalmente haya personas que puedan salvar su vida, ya que dijo que, si de todos modos lo van a hacer, al menos que sea seguro, y que se eviten tantas muertes debido a formas ilegales en las cuales se realizaba anteriormente un aborto. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Dejamos saber tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Y recuerda, suscríbete a este canal, deja tu like y compártelo con cada amigo tuyo, para que se sepan más personas qué pasa con Tini Stessel y con sus artistas favoritos en todo momento. Yo soy Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Chau.